Bueno, yo te voy a decir las que para mí han resaltado. Cuéntame. Puedes ser mis favoritas porque realmente todas esas chicas van con una preparación mucho por parte de Filipinas. Vemos primera, yo digo, creo que es la primera vez, si mal no recuerdo, una morena espectacular que trae Filipinas. No. Ah, mira, viene rompiendo el molde, pues. ¿Rompiendo el molde? Sí, y la verdad me gusta porque alta, se proyecta muy bien. También este año, de hecho, hay tres Filipinas que compitieron en la misma edición, pero representando a diferentes países. Creo que una está representando a Australia y creo que la otra está representando a Gran Bretaña. Así que hay fuerza Filipina por diferentes partes. Predominio de asiática, no recuerdo bien. Yo dije, bueno, pero aquí no dejaron por fuera. Sí. Pero las latinas siempre entran y... Y que Tailandia y Filipinas, si son dos países asiáticos que sí no lo creen.